Bajo el cielo más duro de América, y en la tierra del duro de lares, libertad continuando las aves, de su pérez levantando el primor, que las flores el mundo por al lado, su aprecian perdonadas, ofreciendo libertad, libertad, tan diciendo, en estudios de paz y de amor, libertad, libertad, tan diciendo, en estudios de paz y de amor, la España grandiosa, donado, tremido, aquí cantó el signo de gran emoción, y surgió a su sombra un cuerpo eminente, de límpida fuente, de leal corazón. Y surgió a su sombra un cuerpo eminente, de límpida fuente, de leal corazón. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso, invitamos a nuestras autoridades e invitados especiales a tomar asiento. Vamos a invitar al director médico, el doctor Marcelo Cuellar Crespo, para que nos pueda brindar las palabras de bienvenida. Muy buenos días, distinguido gobernador Rubén Costas, señores asambleístas, doctora Corurenda, secretario de Salud, doctor Ríos, director del CEDES, queridos jefes de servicio, compañeros de trabajo, público en general. Hoy es un día muy importante para el Hospital San Juan de Dios, dentro de los muchos que tenemos y de los pocos en que recibimos dotación tan importante como en esta oportunidad. Hospital San Juan de Dios, hospital de tercer nivel, hospital de referencia departamental y nacional. Ese rótulo es bien entendido por la gobernación en el sentido de que no podemos tener ese rótulo, ese título, sin la inversión requerida en equipamiento que nos ponga en un nivel tecnológico importante para dar respuesta a la patología de la población que necesita prestaciones de tercer nivel. Los profesionales del Hospital San Juan de Dios reciben esto con mucho beneplácito, ya que este tipo de equipamiento permite dar un salto cualitativo en la salud de la población y dar prestaciones diferenciadas de acuerdo al nivel que necesitan las enfermedades que se van a tratar con este tipo de equipamiento. Punto, mención especial a dos elementos fundamentales que se han tomado en consideración en la adquisición de este equipamiento y es el fortalecimiento de las áreas críticas hospitalarias, en la emergencia, laboratorio, terapia intensiva, quirófano fundamentalmente, que es donde está centrada todo este equipamiento y que permitirá incrementar las prestaciones de terapia intensiva teniendo camas, cada cama con su ventilador nuevo para darle seguridad al paciente, máquinas de anestesia de un nivel tecnológico alto para dar prestaciones de cirugías de altísima complejidad como es el caso de la cirugía cardíaca y la entrega oficial del esfuerzo colectivo impulsado por el padre Mateo con la bomba que nos permite empezar el 2020 junto con los otros equipos que están relacionados a este procedimiento de poder encarar el 2020 ya en cirugía cardíaca teniendo que realizar aún algunas otras ajustes sobre todo en la parte de recursos humanos a través del ministerio de la gobernación. Dicho eso, en nombre del hospital les hago llegar un caluroso abrazo y una gratitud muy importante por esta entrega de equipamiento que sin duda va a ser la diferencia significativa y como les dije cualitativa en las prestaciones del hospital y nuestra población estará muy agradecida porque es a ella que nos debemos. Muchas gracias. Las palabras del doctor Marcelo Cuellar Crespo, director médico de este hospital. Vamos a invitar al secretario de salud, doctor Oscar Urenda Aguilera a que nos pueda dar una explicación técnica de este importante equipamiento. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, saludar y con la venia saludar a nuestro gobernador, don Rubén Costa Aguilera, que es sin lugar a dudas el actor más importante de los últimos siete años en el tema de salud. Saludar a padre Mateo, benefactor permanente y que ha coayugado con nosotros durante muchos años en el fortalecimiento del sistema. Saludar al doctor Marcelo Cuellar, al director del hospital, al ingeniero Rol de Aguilera, secretario general. Saludar a mi amigo Choco Moreno, representante de salud en la Asamblea Legislativa, al doctor Marcelo Ríos, a todos los jefes de servicio, a las licenciadas, a los trabajadores del hospital. Lo vi por aquí, a don Sosimo Paniagua, de la Central Obrera de Fortalecidad. Gracias, Sosimo, por acompañarnos. Igual que la gente está, Pimpo, aquí también con nosotros. Saludar a la ejecutiva de los trabajadores, Cleo. Gracias por estar y acompañarnos. Bueno, es una alegría que ustedes estén con nosotros hoy día. En este día tan importante, un día, como lo decía el gobernador, que es un regalo navideño. Un regalo, por decir regalo, porque la plata es de ustedes, la plata es de los bolivianos, la plata es del hospital, la plata es de los ciudadanos que participan en ella. Pero nosotros, con una visión diferente de la gobernación, del gobernador que lo ha manifestado en los últimos siete años, hacemos la gestión de entregar en esta época equipamiento fundamental para todos los hospitales. Hay una inversión de 41 millones de bolivianos que se van a entregar entre hoy, mañana y pasado a los diferentes hospitales. El hospital San Juan de Dios tiene una connotación especial, porque un sueño que teníamos era que se pueda complementar los trabajos que se hacían en cardiología a través del cateterismo cardíaco, complementarlo con cirugía cardíaca. Es su complemento, sin lugar a duda. Un equipo que, por la crisis que traspasó el país en los años 15 y 16, fue imposible adquirirlo y al final, ya de este año, se determinó, el gobernador determinó una inversión en los hospitales para fortalecerlo. Y el padre Mateo con las damas argentinas nos ayudaron, dándonos el equipo más importante, que es el equipo de la bomba de perfusión extracorpórea. Yo quiero pedirles a todos un aplauso para ellos, porque es fundamental. Alrededor de eso se forma el paquete que viene acompañando, que es el balón de contrapulsación aórtica, que vale 2 millones y medio boliviano, con todo su instrumental. Los equipos de terapia intensiva, que son fundamentales, camas, equipos de laboratorio que van a coayuvar, pero también apoyo a otros servicios, como será el servicio de urología, que se compra un citoscopio flexible con videoscopio, que era fundamental también para modernizarlo el servicio. Y los equipos de apoyo a quemados, con equipos de medicina y cirugía plástica. Pero es importante, y aprovecho yo la oportunidad para transmitirle a mis colegas y a los trabajadores, cómo ha cambiado la salud en los últimos años, gracias a este esfuerzo del gobernador, de la gobernación, que dispone de más del 30%. En primer lugar, con el presupuesto que cerramos del año 2019, se van invirtiendo 2.500 millones de bolivianos en los hospitales de tercer nivel. Con un sistema diferente de administración, con autonomía de gestión, con unidades desconcentradas, que han podido de esa manera, sin afectar al 15% administrativo de la gobernación, poder disponer de la contratación de más de 1.800 personas para fortalecer el sistema. Ante un abandono absoluto del gobierno central pasado, que durante muchos años no le dio ítem a los hospitales de tercer nivel. Y eso hizo que el gobernador defina y decida que había que crear espacios laborales, y se crearon espacios laborales, como saben bien los trabajadores, con estabilidad laboral, ítem completo, que tienen el mismo nivel y el mismo rango que los ítems del TGN. Y eso ha sido fundamental para pacificar y fortalecer los hospitales. En estos siete años, nadie podía imaginarse que podíamos hacer cateterismos cardíacos. Se hacen dos o tres cateterismos cardíacos por día. Se les salva la vida a dos o tres personas por día en este hospital, colocándole estén o hacer un procedimiento de dilatación o de perfusión. Lo mismo que equipos donde se hace ablación cardíaca, y ahí yo tengo que agradecer a la CRE, que nos colaboró con un equipo que lo vamos a complementar en los próximos meses. O que se podía hacer radioterapia con un acelerador lineal, o que se podía hacer trasplantes de hígado, cirugías cardíacas en niños, como hemos venido haciendo. Y eso cambia radicalmente todo lo que era la salud, el antes y el después de que entre la gobernación de Santa Cruz. Había antes una administración municipal que, teniendo cinco veces más recursos que nosotros, nunca pensó en comprar un acelerador lineal, o nunca pensó en hacer cateterismo cardíaco en un hospital, o hacer medicina nuclear con un equipo que, como saben, los médicos especialistas de este hospital, no funcionaba así a años para poder hacer gamografías y estudios de todo tipo a través de sus equipos. El Hospital San Juan de Dios es nuestra joya de la corona. Es nuestro hospital que, al igual que el japonés, tiene un equipo humano que ha sido fundamental para poder avanzar en esto. Sin ellos, sin todos ustedes, que son especialistas, que se han formado con su propio esfuerzo, que han tenido que ir afuera y hacer todo lo necesario para hacer lo que son hoy día, los equipos no servirían de nada. Si no fuera porque ustedes están aquí, médicos con un prestigio como el doctor Gómez, el doctor Gemio, el doctor Arce, el doctor Capodianco, que lo veo aquí, los jefes de servicio, el doctor Dardo Menacho, jefes de cirugía, los urólogos, son la fortuna verdadera que tienen los hospitales internamente. Yo, hoy día yo quiero aprovechar porque ya vienen otras épocas y el próximo año seguiremos, por supuesto, trabajando en este sentido. El hospital va a crecer, pero va a crecer con un banco de sangre que es fundamental, no solamente para este hospital, sino para todo el sistema. El banco de sangre va a funcionar en el Hospital San Juan de Dios, un banco de sangre que mañana el gobernador va a presentar el diseño de cómo va a estar y va a ser parte estructural y va a ser parte arquitectónica de este Hospital San Juan de Dios tan querido y tan hermoso y va a ser parte del crecimiento del sistema. Y el día pasado mañana también los invitamos para hacer entrega de otros equipamientos también para la maternidad, que son más de 13 millones de orillanos tan necesarios para la neonatología principalmente. Yo quiero aprovechar de agradecer el apoyo que hemos tenido de todos ustedes en estos años y aprovechar para agradecerle al Padre Mateo, a la Dama Argentina, pero principalmente a nuestro gobernador por habernos dado el gusto junto con él de hacer salud como se merece este pueblo. Gracias. Las palabras de nuestro Secretario de Salud, el doctor Oscar Urenda. Vamos a invitar a la señora Gladys Carmona, Presidenta de las Damas Argentinas, por favor, hacerse las palabras. Gracias. Muy buenos días, señor gobernador, autoridades presentes, Padre Mateo, doctores, público en general, invitados. Estimada señora Dora Luz, a todos los invitados, muy buenos días. Como damas argentinas, siempre es un placer y un orgullo trabajar con el Padre Mateo y esta vez ha sido en el proyecto para conseguir la bomba extracorpórea para cirugías de corazón abierto. Se inició así este proyecto y como ustedes saben, el Padre Mateo es una persona muy perseverante y que tiene muy en claro todas las necesidades que existen dentro de lo que es la salud, pues que justamente esa es la función que él realiza, trabajar para la salud y para la gente que lo necesita. Nosotras muy felices de acompañarlos en esta campaña y queremos agradecer principalmente a los bancos que han hecho posible la compra de esa bomba extracorpórea que son el Banco Económico, el Banco Visa, el Banco Mercantil Santa Cruz y el Banco Ganadero. Y también a todas las personas que hicieron sus aportes personales, amigos, empresas, personas conocidas y siempre todo el grupo de amigos que acompañamos al Padre Mateo. También queremos agradecer en nombre de las damas argentinas y de todas las personas como siempre hacemos, que son para las personas, para quienes nosotros trabajamos, que son la gente que más necesita. Agradecer también al señor gobernador por este gran complemento y esta gran donación. Queremos saludar a todos ustedes y desearles un éxito tremendo en todas estas campañas que se realizarán con todo este equipamiento. Estamos muy felices y agradecidas de haber sido parte de esto. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias por sus palabras, señora Gladys Carmona. Vamos a invitar al Padre Mateo Bautista. Se dirija los presentes, por favor. Muy buenos días. Y bueno, ya doña Gladys, nuestra presidenta de la Fundación Damas Argentinas, lo ha dicho todo. Así que, muchas gracias y 10% para la salud. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra a nuestro gobernador Rubén Costas Aguilera, a quien lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Gracias por estar presente a todos ustedes. 10% para la salud. Muchas gracias. No, ustedes me conocen y yo no me aguanto. Y soy larguero y me gusta compartir cuando hay tanta gente querida aquí, tantos amigos especiales de todo un poco. Pero, pero bueno, al fin y al cabo, aunque ya me queda poco tiempo, soy el primer servidor público y como dice mi amigo Wismar en su libro, el primer gobernador de Santa Cruz, el primer gobernador electo. Del siglo XXI, en realidad, ¿no? Ya tuvimos antes en este pueblo un gobernador electo en el incipiente Santa Cruz creado por, va, habitado en esa época por esos extremeños que vinieron en busca del Paititi y aquí estaban nuestros pueblos indígenas que iban y eran nómadas porque iban en busca de el candire, la tierra sin mal. Unos venían a buscar fortunos, otros venían a buscar la tierra sin mal. Otros caminaban siguiendo el lucero del alba, más bien, buscando la tierra sin mal. Miren ustedes esa coincidencia. Parece poesía, pero aquí se quedaron y se quedaron a poblar y desencantar esta tierra. De ahí surgimos nosotros. Unos llegaron antes, otros llegaron después y van a seguir llegando. Eso es lo extraordinario. Como lo dijo el primer gobernador de esa incipiente sociedad, de este pueblo que lo ha demostrado en las calles hace poco, rebelde, con unas ansias inmensas de libertad y democracia hoy, que le mandan del centralismo de esa época un gobernador de apellido Zurita, si no me equivoco, dice nuestra gran historiadora Paula Peña. y ese gobernador que viene del virreinato del Perú, aquí los cruceños, esos criollos, la mayoría ya de los españoles que vinieron acá de Asunción eran criollos, ¿no? los indígenas, dijeron, no, no queremos un gobernador que nos mande. En esa época, mire, estamos hablando de casi 500 años atrás, debería verse y escribirse, porque son de las primeras connotaciones de libertad, democracia, de autonomía. Esta autonomía no la inventamos nosotros, esto es histórico, y dijeron, nosotros vamos a elegir un gobernador. Y hace un cabildo y lo eligen a don Diego de Mendoza. Ese es el primer gobernador que hubo. Don Diego de Mendoza era cuñado de nuestro fundador Ñuflo de Chávez, casada con su hermana doña Elvira de Mendoza. Y él asume y al, y al, y como en esa época había la costumbre, se lo sacó en burro al, al gobernador que estaba impuesto. Esto es parte de la historia. Lastimosamente, después de tres, cuatro años, lo llaman de el centralismo del, del virreinato del Perú, el virrey a nuestro gobernador don Diego de Mendoza para decirle que lo iban a reconocer. Va él y allá lo ahorcan y lo fusilan. Bueno, si esa fue la, si ese fue el final de nuestro gobernador electo, este, el primer gobernador del siglo XXI, ya no creo que me vayan a fusilar a mí ni me vayan a ahorcar. Aunque han querido matarme civilmente y gracias a ustedes estoy, no han podido matarme civilmente y estoy para seguir sirviéndolo. Es parte de la historia porque la historia no es para mirar para atrás, es para recordar algunas cosas y para también poder planificar el futuro de nuestra gran Santa Cruz. Así como lo planificó Diego de Mendoza que tiene esa máxima que dice por este confín del continente confluirán todos los caminos de América. Fíjense ustedes eso. Y no estaba equivocado, los españoles tenían mapa porque navegaban y Santa Cruz está en el centro de Sudamérica. De una u otra manera tienen que confluir los caminos. Por eso nuestra primera acción que hicimos fue hacer la carretera Santa Cruz Puerto Suárez parte de la Bioceánica para unir Pacífico con Atlántico. Esa carretera es la carretera que está planificada dentro del ILSA de las 12 carreteras que van a unir Pacífico con Atlántico. Pero esta es la primera y además está en el centro. Por eso van a confluir todos los caminos. En esa máxima dice algo también que es extraordinario dice vendrán gente desde los cuatro puntos cardinales y bendecirán su nombre. Miren ustedes cuando estamos llegando a 2020 ¿Acaso no ha venido gente de toda nuestra patria desde los cuatro puntos cardinales? ¿Y acaso el que llega aquí no ama con pasión esta tierra y bendice su nombre de la Santa Cruz? y dice una parte social que me gusta mucho el más poderoso no valdrá más que el débil y termina diciendo algo que parecía una premonición el tirano más rudo no podrá contra sus hombres y mujeres libres. Miren ustedes eso que dijo don Diego de Mendoza el primer gobernador electo cosas interesantísimas para que podamos nosotros celebrar estos aires de democracia estos aires de libertad estos aires que nos exigen ser responsables con nuestra patria y con nuestra gente para que no vuelvan para que no vuelvan esos populismos trasnochados pero también para que no vuelvan esos radicalismos de extrema derecha que tanto daño nos han hecho de los privilegios de los saqueos del Estado y que producen estos monstruos también y estamos en ese péndulo de liberalismo descarnado privatizadores y vendedores de todo a esos estatismos donde se reprimen todas las libertades ojalá que ese péndulo se ponga en el medio y que podamos avanzar en una carretera una carretera que esté diseñada hacia el desarrollo a la prosperidad que esté diseñada a que nuestra gente encuentre la tierra sin mal aunque es difícil pero por lo menos peleemos para que cada vez esta tierra tenga menos males y en eso quiero hacer un acápito yo he tenido dos ángeles de la guarda en el tema de salud uno es mi padrino y tío muy querido el doctor Roque Aguilera Dardo se acuerda de él y algunos seguramente se acordarán el doctor Roque Aguilera era el jefe de la sala segunda y alguna vez venía en niño y me traía al hospital San Juan de Dios y desde eso tengo esa memoria por eso es que mañana cuando Ocar y con nuestro director del sede planificamos porque ahí el padre Mateo siempre culpable de todo esto me hizo tirar una encerrona con la gente del banco de sangre y menos mal que yo estaba aburrido ese día pero me quedó si no padre Mateo porque de verdad que lo lo que se hace acá con el banco de sangre es espectacular y la gente y todo esto es extraordinario y entonces empezamos a ver cómo podemos hacer un banco de sangre nuevo con todas las condiciones porque ahí estaban totalmente atosigados aunque tenemos los equipos y aunque tenemos la capacidad y la gente entonces se planificó hacer ese banco de sangre aquí en San Juan de Dios pero yo rememoré esto que para mí es icónico este pabellón Sandoval y algo que recuerdo de lo que era que todavía quedan parte de ese hospital San Juan de Dios yo le decía a Oscar oiga en Europa en Buenos Aires mismo los hospitales antiguos esos son 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 parte de su identidad y si bien es cierto vino el modernismo y hubieron que hacer adecuaciones aquí quedan partes todavía icónicas este pabellón el pabellón Sandoval y otros lugares que es parte de ese Santa Cruz de antaño yo sueño le decía Oscar no sé si lo vamos a poder hacer que este pabellón se convierta en la casa de la salud y aquí se venga la secretaría de la salud nuestro ministerio regional de la salud aquí está en las oficinas ¿no? y pero vamos por parte lo que vamos a hacer mañana es bozar lo que va a haber al lado del pabellón Sandoval que va a ser el banco de sangre que le he pedido especialmente a los arquitectos que no me hagan cosas modernas que sea moderno por dentro que tenga todas las comunidades pero que sigan la armonía de este edificio y de ese Santa Cruz y la noticia más alentadora más alegre que puedo darle porque todos tienen una nave bandera nadie puede negar que el hospital San Juan de Dios en el tema de la salud es una nave bandera para los cruceños ¿no es verdad? de nuestros hospitales de tercer nivel y el padre Mateo que tiene una armada naval yo creo que el tema de la sangre es una de sus naves bandera por eso el hospital el perdón el banco de sangre me lo han pedido muchas instituciones va a llevar el nombre del padre Mateo vamos a hacer un hospital si es que estamos todavía vivos y ojalá que ya tenemos los terrenos para hacerlo en el mejor lugar de Santa Cruz y ya estamos empezando a trabajar con nuestro secretario general Roli el proyecto de diseño final que tendrá que ser una iniciativa llevada adelante por la gobernación y por la alcaldía el hospital del hospital de tercer nivel que va a llevar el nombre de Santa Cruz estamos trabajando con los japoneses que fue los que nos donaron el hospital japonés en hacer una ampliación en el hospital japonés el hospital japonés estuvo proyectado para 400 camas creo en su inicio pero se hicieron 200 hay el espacio y estamos trabajando para hacer otras 200 camas o sea se duplicaría el hospital japonés si tenemos el hospital Santa Cruz que va a tener la posibilidad de llegar a 400 camas también y empezaremos con la mitad con 200 camas si mejoramos nuestros hospitales que tenemos acá vamos a ponerlo a Santa Cruz en el tema de salud con todas las necesidades y capacidades en el siglo XXI claro cuando les propuse hacer un hospital de tercer nivel aparte de este que vamos a construir en el hospital Santa Cruz acá en Santa Cruz y le dije a Oscar hagamos un hospital el primer hospital de tercer nivel en una provincia en Bolivia y Oscar me dice claro Oscar siempre también se basa en los reglamentos me dice no se puede me dice porque hay normas y debe haber por lo menos 500 personas 500 mil personas y yo le digo a ver Montero tiene unas 200 mil y en los próximos cinco años o diez va a tener 500 mil pero si sumas Saavedra Yapacaní Portachuelo ahora que hicimos el puente Vanegas que se puede venir Cuatrocañadas San Julián hay más más de un millón de personas y si somos autónomos hagamos autonomía y pongámoslo en el lugar donde está la producción lo que alimenta nuestro país lo que da soberanía y seguridad alimentaria que es el norte integrado y fíjense ustedes que ahí a Oscar le gustó la idea y salió la idea ya está terminado porque el presidente en esa época don Evo Morales me dijo gobernador me dijo y si lo hacemos a media yo le dije la plata es de los bolivianos no es de usted ni es mía lo importante es que se haga y lo importante es que ya está construido y vamos a tener el primer hospital de tercer nivel en Bolivia en la provincia Obispo Santisteba y el área integrada ojalá que el padre Mateo nos pueda acompañar y podamos ir a verlo este sábado en la mañana ha terminado también el hospital de segundo nivel que ha hecho el gobierno y el hospital de segundo nivel no tiene equipamiento me he comprometido aunque no es mi competencia pero en salud no vale la pena estar con competencia de que la gobernación buscará o priorizará los recursos que hayan adicionales o de cualquier parte para que podamos equipar ese hospital de segundo nivel entonces lo que conoce de la salud se darán cuenta que ese hospital que Montero como centro del norte integrado tendrá un hospital de tercer nivel un nuevo hospital de segundo nivel y el Alfonso Bumusio que era su hospital de segundo nivel lo vamos a convertir en un hospital materno infantil porque ya el hospital de niños de Montero da pena entonces si Santa Cruz y el norte integrado tienen todas las posibilidades eso es un poco la planificación y no es sueño no son utopía son cosas que estamos consiguiendo y la vamos a conseguir todavía aún más si el otro ángel de la guarda que yo tengo en el tema de salud que ya conocí ya mayorcito no es verdad que es el padre Mateo va a seguir empujándome como se dice y va a seguir inspirándome en todo lo que hace y vamos a seguir trabajando porque si algo ha dicho Oscar que es lo que se precisa además de la infraestructura del equipamiento son ustedes el material humano esto es lo mejor que tenemos nuestros recursos humanos los médicos los especialistas los trabajadores de salud nuestras enfermeras oiga aquí hay cosas extraordinarias cuando estrenamos el angiógrafo digital me vine a verlo de curioso porque le hicimos un cateterismo a nuestro secretario de salud y le colocamos tres esténs vale le colocaron yo me estoy haciendo el medio tres esténs ya van más de 500 cateterismos que se han hecho en ese angiógrafo digital cuántos doctor gómez cuántos ya se han hecho cuántos esténs se han colocado más de 300 más de 500 miren ustedes antes la gente se moría quien tenía dos mil tres mil cinco mil dólares para colocarse un esténs y lo mismo pasa con el tema del oncológico el padre mateo cuando me decía esto no es un hospital es un leprosario y hay también cosas interesantes para el hospital oncológico pero bueno no vamos a poder nosotros resumir todo lo importante es también la parte la parte política política así con P de país P de mayúscula P de combatir la pobreza y por eso es que el padre mateo ha estado ayer con nuestra presidenta y ahora la presidenta está muy entusiasmada con eso que el padre mateo y no era campaña política no era la mano limpia la que mostaba el padre mateo era el 10% del presupuesto y se está trabajando y se va a trabajar en eso y ahí si vamos a tener un seguro de salud universal con esos recursos no para hacer campañas políticas no para pagar no para tener 200 millones de dólares y pasar y pasar el momento una cosa sostenible una cosa que dé certidumbre a la principal prioridad que tiene el pueblo cruceño y todos los que viven todos los que vivimos acá esas son las cosas que son importantes en este paquetazo de navidad que le hemos llamado donde estamos invirtiendo más de 40 millones en equipamiento y que martes, miércoles y jueves como les he dicho vamos a estar y el sábado también en el norte y y eso es importante Machi gracias por recibirnos acá doctor Marcelo Cuella el director del hospital eh a Oscar de verdad por tu por tu por tu compromiso que tenés con la salud y con tu gente y tu pueblo yo también de verdad que estoy muy agradecido ya lo saludamos acá a través de Oscar al doctor Roberto Sinaga ejecutivo del sindicato médico va para él también mi especial saludo hay una amiga que yo estimo mucho que sé que es una luchadora de repente este alguna vez no es con Oscar lo que se sacan la lengua de vez en cuando conmigo no conmigo siempre nos nos tenemos mucho cariño pero nos ayuda defendiendo y con rebeldía también su sector entonces para Claudilde López ejecutiva del sindicato de trabajadores también va mi mi saludo especial gracias eh Choco don Ronald Moreno presidente de la comisión de la salud eh y a los asambleístas porque realmente es ese parlamento cruceño que logramos con la autonomía para algo sirve la autonomía para que podamos dar estos pasos y no han tenido ninguna resistencia ninguna cuando se trata de salud ahí están unidos cuando se trata de democracia también a mi amigo eh Robert Rutado que se encuentra acá presente secretario ejecutivo de los trabajadores de salud gracias Choco tan hermoso el día vos Bill Mark Craley y yo tan triste por el Troyer estáis de último pero me dice Bismar me dice Bismar que no vamos a descender y me gusta su su fe aquí hay una persona muy especial que todos la conocemos y que trabaja como un ángel en este pueblo por el tema de la salud y a la que yo quiero también reconocer y darle las gracias por la entrega de toda su vida que es Doña Dora Luz de Dávila presidente de la Bozán diputados nacionales que se encuentran acá a mi querida Gladys Carmona que es la presidenta de la Dama Argentina por haber hecho tanto y por haber acompañado siempre al padre Mateo muchísimas gracias Susimo Paniagua nuestro secretario ejecutivo de la central obrera felicidades por estar acá y bueno a casi todos los médicos lo han nombrado ya a Oscar pero yo le decía y ahí está mi amigo el doctor Cateo Johnny que bueno tenerte siempre acá hay estos chicos que son especiales de ese equipo maravilloso donde está el doctor Genio donde está Walter pero hay estos chicos jóvenes también estos doctores tan capacitados que que urno uno es Luis y otro es Boris ven como voy aprendiendo y voy conociendo a la gente acá y me llena me llena de gusto el doctor Luis Edo Anzuategui que también está acá gracias mi querido doctor y un sueño que tenemos acá nos hemos metido como dicen los gauchos no es verdad Gladys como metejón nos lo hemos metido con el padre Mateo oiga si se hacen operaciones a corazón abierto en el hospital de niños en las malformaciones genéticas que ya se han hecho si ya se han hecho las operaciones de trasplante de hígado en el japonés si hoy tenemos todos los equipos pero tenemos un equipo maravilloso en el tema de cardíaco y con esta bomba extracorpórea que nos ha conseguido el padre Mateo y todos los equipos que hemos complementado ¿será que no nos vamos a dar el gusto que el próximo año hagamos el primer trasplante de corazón? difícil le veo en las caras pero ¿qué va a ser imposible si miramos para atrás un poco parecían utopías todas las cosas que se están haciendo hoy y que sé que todavía hay muchas necesidades y sé que en el tema de salud todavía tenemos muchas cosas por hacer pero hay cosas que son icónicas también y aunque a veces nos falten camas aunque estamos planificando esos nuevos hospitales las ampliaciones esto que le digo de Montero porque si tenemos un hospital de tercer nivel va a desconcentrar y no va a haber necesidad que se vengan del norte cruceño a los hospitales de acá a saturarlos eso es autonomía eso es desconcentración eso es para que no se mueran en las ambulancias viniendo de allá entonces ¿por qué no vamos a continuar y por qué no vamos a soñar? y yo estoy convencido de que ahora con todos los equipos el próximo año va a haber la primera operación de trasplante de corazón en este hospital que tanto todos queremos y que además tenemos la capacidad humana para hacerlo gracias de nuevo padre Mateo por todo lo que usted nos ha impulsado y porque sé que que ¿de qué parte de España es usted padre Mateo? Salamanca yo pensé que era gallego porque qué cabeza dura para querer las cosas y nadie lo aparta ¿no? entonces vamos todos con eso siempre 10% para la salud y creo que eso va a ser lo más importante muchísimas felicidades y muchas gracias